suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona ya se conocen las sanciones alevandoski y neomartínez y cancelo vamos a por ello pues bien se confirma las sanciones alevandoski y neomartínez y cancelo el comité confirma la sanción de un partido por acumulación de amonestaciones y los tres se aseguran su presencia en el clásico contra real madrid ya vamos con un tema bastante delicado y es el gran problema que tiene los jugadores del barça con los tiktokers vamos a recordar el incidente que tuvo enigo martínez esta semana con un tiktokers de real madrid vamos a por ello la última que me llamas tonto has oído la última la última que me insultan la última la última la última y tú qué vamos a escuchar ahora lo que piensan los periodistas culés sobre este gran problema que tienen los jugadores del Barcelona muy importante vamos a por ello voy a intentar tener todo el autocontrol que ha tenido Íñigo Martínez en estas imágenes que para mí la actitud de Íñigo Martínez es de aplaudir porque creo que hay que decir basta ya a todo esto porque creo que además lo hace de una manera muy correcta, es decir obviamente sin utilizar la violencia ni física ni verbal pero tampoco sin quedarse callado para mí el único error que comete Íñigo Martínez es dejar el coche abierto porque teniendo en cuenta los personajes que ambulaban y rodean por ahí, dejar el coche abierto es el único error que comete luego hay un elemento un paréntesis de seguridad esto es el gran Rafa Soldado, ex jefe de seguridad lo queremos muchísimo y es un gran profesional y era lo primero que les decía a los futbolistas del primer equipo, no se os ocurra nunca bajar del coche porque es un problema de seguridad muy grande porque os pueden herir porque os pueden hacer daño porque os pueden robar el coche porque os pueden robar vuestras pertenencias en estas imágenes que hemos visto el personaje que está con Íñigo Martínez perfectamente puede sacar una navaja y clavársela totalmente de acuerdo por mucho que Íñigo Martínez sea más alto más fuerte y más contundente Íñigo no sabe con qué tipo de personas se enfrenta entonces a nivel de seguridad los profesionales en el mundo de la seguridad y Rafa Soldado es un grande de este aspecto siempre les decía lo mismo a los jugadores no se os ocurra bajar del coche porque en el momento que bajáis del coche estáis poniendo en peligro vuestra integridad física dicho esto de entrada llamarles tiktokers y lo he escrito yo esto lo he escrito yo la palabra tiktokers la he utilizado yo es un eufemismo demasiado generoso hacia este tipo de gente porque tiktokers es gente que se dedica a crear contenido en la red de tiktok y esta gente si algún tiktoker hay que colgan los vídeos en tiktok pero esta gente básicamente lo que son es personajes que hacen de su modo de vida el merodear la ciudad deportiva del Barça el poner en peligro la integridad física de los jugadores y de los ciudadanos que rodean las instalaciones porque tú lo sabes bien yo también y todos los que vamos por ahí además de los vecinos lo que hacen esta gente es poner en peligro porque saltan en medio de la carretera para frenar los coches de los jugadores se ponen en los pasos de peatones invaden la calzada muchas veces se montan tumultos en la rotonda y esto cuando vas con la moto cuando vas con el coche o cuando vas andando se pueden crear situaciones muy peligrosas muy peligrosas para la salud y la integridad de las personas esto de entrada para mi punto número uno es un problema de seguridad ciudadana y eso atañe a la policía en este caso me imagino que debe ser la guardia urbana de San Juan de Espí la que tiene competencias para ello atañe a la policía acabar con este problema de seguridad ciudadana porque sea en las instalaciones del Barça sea en la puerta de un ayuntamiento o sea en un colegio que haya gente en la calle asaltando la calzada interrumpiendo los coches y rodeando los vehículos eso es la policía quien tiene que frenarlo o sea tú crees Ángel que el problema es evidente la solución es la policía interviniendo y haciendo poniendo alguna medida de seguridad que evite que eso pueda ocurrir lo que pasa es que la solución física digamos parece complicada porque como puedes que tienes que acordonar toda la zona porque en algún momento te van a esperar bueno no sé exactamente cuál es la solución literal porque no soy un experto en seguridad ni soy policía me imagino que la policía que para eso son profesionales tendrá sus maneras de hacerlo pero lo que tienen que hacer es poner seguridad y sobre todo también pero es un tema ya más extenso y abriríamos un melón muy grande es un tema de educación de entrada la gran mayoría de estas personas que están por ahí son menores de edad que lo que tendrían que estarles en el colegio no entiendo por qué no entiendo por qué días entre semana si tú te vas ahora a las 11 y 37 a la ciudad deportiva hay la tira de menores de edad merodeando todas las calles con el patinete y con todo estos niños y niñas tendrían que estar en el colegio y no lo están es un tema de educación es un tema de los padres o de los tutores o quien sea entonces a partir de ahí luego hay un tema de que entra la reventa porque la gran mayoría de esta gente lo que hacen es es que les firmen material fotos, camisetas y tal y luego lo venden por internet entonces ¿sabes cuál es el problema? que la solución ¿sabes cuál será? que creo yo que los jugadores y las jugadoras digan oye a partir de ahora no paramos nunca con nadie no se para a tomar por saco se ha acabado ¿por qué? porque si no sabéis comportaros no se para entonces pagarán justos por pecadores como siempre pasa porque hay que decirlo en la ciudad deportiva están estos personajes pero también hay gente honrada gente honesta niños con sus padres que intentan cazar un autógrafo o una foto de sus ídolos como hemos hecho todos toda la vida pero gente que lo hace gente que lo hace cumpliendo las normas con educación esperándose y si no paran pues no paran pero es que parece que todos estos personajes parece que como les deban algo es que hemos visto muchos casos que sea la obligación van con exigencias no es que si no insultan es que si no insultan o sea hay un hay un vídeo en esto que pínchale pínchale si quieres aquí para que vean esto en pantalla nuestros espectadores hoy he hecho una recopilación de los diferentes enfrentamientos ah está muy bien o incidentes este por ejemplo fue con Jordi Alba con Jordi no este es el de Jordi Alba sí ¿lo pongo? sí ponlo si quieres vamos a ver sí ponlo tenemos el audio pinchado por si se escucha algo aquí es un tipo que ya está esperando para hacerle peinetas y insultar a Jordi sí de entrada pero es que hay un tío un poco más abajo creo que es no hay vídeo por cierto mira he encontrado al hermano de Messi hoy un tipo fantástico Rodrigo Rodrigo Messi aprieto aquí si quieres aquí también Messi aquí muy educadamente les dice ahora escucharéis siempre lo mismo pero hay uno creo que estamos abajo un poco no se ven el vídeo pero hay una captura pero yo eso lo explicaré mira aquí hay un aficionado que en teoría ha sido que Gerard Piqué es su ídolo que le dice Gerard Gerard por favor una foto por favor quiero una foto contigo y cuando pasa algo dice hijo de o sea en décimas de segundo pasas de pedirle una foto a tu ídolo a insultarlo de la manera más miserable que hay realmente ahora vamos a mirar esta es la de Sugao Cancelo que después se criticó mucho al Sugao Cancelo por ser poco amable con un niño no 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 es que hay que explicar las cosas como son y la Ángel yo creo que las ha explicado muy bien yo la verdad es que no me parece bien pagar justo por pecadores hay algunos sinvergüenzas que molestan a los jugadores que los insultan como el caso de Diego Martínez Jordi Alba Messi etc ha habido muchos casos por desgracia pero no todos los aficionados somos así hay padres honestos hay niños que quieren una firma de sus ídolos y la verdad es que no podemos prohibirles de ese sueño que tienen porque al fin y al cabo los jugadores son famosos cobran lo que cobran etc pues gracias a los aficionados y de alguna manera pues les tienen que agradecer lo que hacen en este caso los aficionados por ellos yo creo que la solución para este gran problema que están sufriendo los jugadores del balsam no es no parar para mí esa no es la solución o no debe ser la solución sino más bien pues contratar más seguridad privada y que la guardia urbana pues vigile más esa zona esta es en mi opinión la verdadera solución a este gran problema que están sufriendo todos los días los jugadores de nuestro Barcelona y así vamos con el temazo principal atentos a lo que os voy a contar ahora mismo no sé si lo sabéis pero hablo varias lenguas entre ellas el francés lo leo perfectamente lo hablo perfectamente y lo entiendo perfectamente y hoy he visto una noticia en un medio parecino de prestigio y quiero compartirla con vosotros pues yo como sabemos Kylian Mbappé ha firmado por el PSG hasta el 2024 pero con un año opcional ese año opcional está sujeto a una cláusula de 100 millones de euros por eso en la foto de la firma pues aparece Kylian Mbappé con Nasser Al-Khalayfi con la camiseta hasta el 2025 eso significa que Kylian Mbappé puede abandonar el club de la capital francesa en el verano del 2024 pero el club que lo va a fichar o él mismo tiene que abonar la cantidad de 100 millones de euros al PSG y eso es lo que quiere evitar Kylian Mbappé y los clubs que lo quieren fichar como a Real Madrid entre otros pues bien según ese medio el PSG acaba de hacer una propuesta al Barcelona que es la siguiente Kylian Mbappé por Lamine Jamal y la operación sería la siguiente si el Barça acepta dejar salir a Lamine Jamal hacia París y convence a Kylian Mbappé para que juegue el club blaugrana la próxima temporada el club de la capital francesa no solamente estaría dispuesto a perdonar la cláusula que tiene que pagar en este caso Kylian Mbappé al PSG que son de 100 millones de euros sino también pagaría la prima de fichaje a la familia de Kylian Mbappé que son otros 100 millones de euros y el salario del crack francés de una temporada entera que son 50 millones brutos al año es decir que el Barça le saldría el fichaje de Kylian Mbappé totalmente gratis salario de un año incluido y la venta de Lamine Jamal en este caso al PSG por 250 millones de euros me gustaría saber vuestra opinión sobre esta operación que le acaba de proponer el PSG a nuestro querido Barcelona esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos